¿Qué onda? Anda preparando, preparando, cuando todos te dan de espalda ser esplendoros es como una coreografía que preparan todo el día las niñas en los recreos escuchando la misma canción seis veces repetida para cuando debes contar no tengas a nadie excepto a ti y no va a quedar otra que perdonarte todo y ocupar la poca plata que le queda a la familia para irte lejos quizás no fuera de Chile pero tú eras de aquí ¿Por qué has hecho lo que has hecho? No lo entiendo pero te confieso hermano tampoco pensé entenderlo hoy temprano en la mañana le he pegado a un compañero que andaba por el colegio diciendo eso que se dice pero Quiero que me oigas cuando escuches lo que siento no importa si esas cosas son mentiras no son ciertos o no sé que la vida es muy larga y que en algún momento todos nos encontrarán descargando a tu tiempo con sol ¡Fuera de aquí, Lobo mayor! ¡Fuera de aquí! ¡Lobo mayor! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.